y este podcast llega a ustedes gracias a opción yo es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas y por supuesto este estudio maravilloso de gravity si les parece comenzamos bienvenidos al hijo ser feliz este podcast que definitivamente es una montaña rusa de emociones como la vida misma hoy vamos a estar hablando de los miedos de cómo intentan controlarte muchas veces paralizarte y no te dejan alcanzar esos sueños que tanto quieres porque el miedo dice presente hoy vamos a conocer a una mujer que se hace llamar miedosa pero vamos a ver realmente qué tanto lo es porque es autora periodista no sólo eso ha tenido una carrera exitosísima a lo largo de los años es vicepresidenta y productora ejecutiva de despierta américa el programa matutino de univisión principal canal además en eeuu hoy luz maría doria nos dice por qué es miedosa y sin embargo se ha atrevido a hacer mucho luzma gracias por acompañarnos me encanta que estés aquí hablar contigo y sobre todo porque mi primera pregunta y es algo que las veces que te escucho hablar digo yo tengo que preguntarle como una miedosa así se hace llamar ella como una miedosa llega a hacer lo que es hoy en día las metas que has logrado eres no solamente vicepresidenta sino la productora ejecutiva del programa matutino de univisión del más importante de eeuu se lo ha hecho por varios años cómo se logra eso como de mí de hacerla miedosa eres quien eres hoy en día sigo siendo la miedosa ojo no te creas mucha gente no me cree pero esto es una cuestión diaria diaria de atreverse yo lo comparo y no lo practico pero tú se lo debes practicar con el ejercicio y el gimnasio y la buena alimentación para no ser flaco que es una cosa diaria es una voluntad de disciplina de obligarte claro lo que pasa es que a nadie flaco le pregunta y como tú haces para estar así todos los días los miedosos somos más digamos que creamos más curiosidad como un miedoso se atreve en mi caso yo a los 50 tengo 58 me hice una promesa de que yo no me iba a quedar con las ganas de nada porque mire para atrás y me di cuenta de que había dicho muchas veces que no queriendo decir sí y de pronto te quedaste con las ganas por ejemplo a ver yo hubiera querido escribir el primer libro mucho más joven yo era escritora yo soy escritora o sea mucha gente me preguntaba a los 50 y cómo se convierte una productora ejecutiva en escritoria no es que la escritora se convirtió en productora ejecutiva a mí toda la vida me ha encantado escribir pero el mismo miedo al quién eres tú para escribir un libro quién te crees tú para escribir un libro acuérdate que nosotros somos como unos steven spielberg que producimos películas raras en la cabeza y los 50 a mí me hicieron pensar mucho en lo que había sido mi vida y en lo que iba a ser porque porque vi los 60 muy cerquita y yo me acordaba de mi abuelita los 60 viejita ya no ya los 60 no yo tengo 58 me faltan dos y yo dije no yo tengo que en estos 10 años yo voy a hacer todo lo que yo quiera y ya me quedan dos y lo he logrado no pero si vas demasiado rápido más bien pero entonces y lo que falta y mucha gente incluso mi esposo mi esposo que vive conmigo y me conoce bien me dice de verdad tú eres tan miedosa le veo tú sabes soy miedosa para cosas físicas pero le tengo pánico al avión ok me sigo montando y cada día dios me pone fíjate lo que es la vida dios me pone más maneras de pasar el curso en cada día tengo más exacto me pone cada día tengo que viajar más entonces es como que yo misma voy pasando las lecciones digo sabes que ya hoy lo logré pero no te creas o sea yo 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 me desacomodo todos los días y tú no crees que quizás eres más valiente que miedosa y por qué digo valiente el valiente no quiere decir que no tenga miedo sino que se atreve sino que se atreve sino en este momento sí yo siempre digo que ese libro la mujer de mis sueños aquí me regaló mucho valor pero fíjate lo curioso ese libro yo lo escribo siempre lo repito para cinco o seis bobas de cartagena como yo que yo decía yo era una bobita de cartagena de cartagena para el mundo de cartagena y cuando ese libro salió empecé a recibir tantas llamadas y tanta gente que conocía yo y que gente que no se parecía gente que ni siquiera se conocían entre ellos y que eran muy diferentes y me decían lo mismo y me decían luma gracias por por contar eso yo también lo siento lo que pasa que la gente no lo cuenta y lo disimula muy bien y empecé a recibir tantos mensajes que esos mensajes me dieron a mi valor yo soy más valiente por la mujer de mis sueños pero fíjate que si vemos un poquitito más atrás tu vida hay que ser valiente para asumir la dirección por ejemplo de una revista a los 24 años sí pero te voy a contar por qué porque tenía una mentora maravillosa que era cristina zaralegui yo vivía con superman al lado eso también yo y yo me tapaba con esa capa y volaba con esa capa esa capa nos cubría las dos y por eso siempre repito que es tan importante tener un mentor yo en mi época yo no sabía ni que esa palabra existía pero la vida nos unió a ella a los 21 años cristina zaralegui y ella fue tan ha sido tan importante en mi vida de todo sentido que gracias a ella ella creía más en mí que yo entonces ella cuando ella me dijo tú vas a ser la directora de mi revista no era ser directora de una revista marial era ser directora de la revista que llevaba el nombre de la periodista latina maravillenta de los eeuu pero yo la tenía al lado el problema fue cuando peleamos y me fui y empecé a volar ahí sin capa sin la capa de ella y ahí me acuerdo que pelean peleamos porque ella estaba pasando un momento muy difícil profesionalmente que yo no sabía ella no me contó y estábamos haciendo la edición del décimo aniversario de la revista y ella en vez de decirme mira luz más estoy en un momento difícil no puedo ver ahora esto simplemente que no que nos pasa a todos ahora yo me doy cuenta que a mí también me pasa y quizás yo fui muy injusta en ese momento y se lo dije me trató muy mal por una por la revista que yo le llevé entonces yo dije yo tengo que yo tengo que renunciar y acababa de ocurrir lo de las torres gemelas lo de las torres gemelas ocurrió un martes y eso fue creo que un jueves o un viernes y yo estaba tan aterrada del terror claro yo dije yo no voy a permitir terror en mi vida y le dije me acuerdo que colgué y le dije a mi esposo voy a renunciar y nadie me creyó y al día siguiente yo fui a su casa y renuncié y volvemos a lo mismo renunciar es de valientes por ejemplo es curioso y además te digo era es que soy soy una miedosa extraña soy una miedosa quizás que que sabe que tiene que ser valiente y se atreve el problema de los miedosos es cuando cuando el miedo te paraliza a mí no pero eso es lo que te iba a decir será que tú a ver te calificas miedosa porque entiendes y comprendes y sabes de tus miedos sí claro y sabes que te pueden paralizar pero entonces eres valiente porque te atreves a pesar de eso hacer las cosas por ejemplo esto que creo que tú nunca en tu vida sentido hablar en público a mí me sudan las manos me entra dolor de barriga yo ni siquiera si yo tengo que hablar en público a las seis de la tarde yo no como todo el día porque yo sé que me tengo que ir para el baño a las seis cuarto me sudan las manos se me olvidan las cosas entonces eso es el miedo y yo entiendo que yo tengo que saber y aprender a batallar con eso pero lo has hecho pero lo he hecho y esto me obligó a hacerlo fíjate que yo durante un tiempo de mi vida tomé una decisión que yo no iba a hacer nada que me diera miedo fácil maravilloso te quedas en tu zona de confort tranquilita no haces nada ni siquiera a viajar a europa que me moría de las ganas de conocer yo viajé a europa a los 48 y viajé por mi mamá porque mi mamá un día me dijo en la casa me dijo ya voy a cumplir 50 ya tú vas a cumplir 50 nunca has ido a europa yo tengo 70 tampoco he ido porque me da pesar dejarte a ti por boba y nos quedamos sin ir a europa porque a ti te da miedo montarte en un avión y yo en ese momento dije ay dios mío y me paré y le dije a mi esposo tenemos que irnos cogemos un avión de y otro de venida y el resto lo hacemos en carro o en barco y así fui pero yo había tomado esas decisiones a yo no voy a hablar en público porque no me dé miedo a mí me invitaban a hacer entre cristina me tenía me obligaba a salir del show de ella si tú coges un show de cristina de talía por ejemplo yo era la de la computadora y yo producía todo eso solita y yo me moría del susto y hablaba es más después ni lo veía era grabado y después ni lo veía pero ella me decía es que tú tienes que aprender a hablar porque ganas más dinero cuando la gente sepa quién eres tú imagínate ella viste cómo pensaba y cuando cuando escribí el primer libro entendí como periodista que soy que tenía que promoverlo claro por lo bueno es que toda la gente que me apoyó eran mis amigos soy como tú que no hablar contigo somos amigas exactamente pero pero yo me acuerdo la primera entrevista fue Ismael Cala en CNN y Ismael es muy amigo mío pero las cámaras y todo imponía y y ahí dije bueno nada es unas por otras tengo que hacerlo porque si no nadie se va a dar cuenta del mensaje y lo importante de esto ya lo vamos a hablar es que parece mentira pero contando tu historia estabas ayudando a muchas personas parte de lo que estabas diciendo también pero volvamos al tema del miedo cómo lograr que el miedo no te paralice cómo enseñar a alguien a que no permita que eso pase mira yo siempre digo que mi primer libro yo lo escribí para ayudar a los otros y me di cuenta que me había ayudado más a mí el resto lo he hecho estudiando los miedos y las cosas que yo tengo para aprender entonces lo primero que tú tienes que hacer es aprender los motivos de esos miedos las inseguridades yo me di cuenta por ejemplo que yo soy muy controladora es más yo misma me botecé controladoria y es parte el querer controlar es de una persona insegura yo no yo no quiero echarle la culpa a nadie mis padres quizás por ser yo hija única me sobreprotegieron y no me dejaron que yo no lo hice con mi hija fíjate que mi hija es hija única y yo dije así yo me muera del miedo esta muchacha va a volar y hoy se me fue la mano ya en el valor que tiene entonces si puede haber sido que a mí me sobreprotegieron pero no quiero ni ni ir a buscar el motivo pero lo que quiero decir es si se puede enseñar claro claro entonces yo le he aprendido yo he aprendido que lo originó y cómo solucionarlo y todos los caminos me conducen a lo mismo a es como cuando estás en un avión y te tiras de un paracaídas tienes que hacerlo tienes que atreverte aunque te estés muriendo de miedo exactamente que me que me ayuda a mí yo soy muy responsable con lo que digo y lo que escribo y con mis charlas prepararme muy bien cuando tú te preparas bien y tú debes ser igual que yo pierdes esa ganas confianza y sabes de lo que lo que estás hablando es verdad y lo has comprobado no dejar todo para última hora el mismo miedo hace que nos volvamos procrastinadores yo después lo hago y es una cosa así no no empieza desde antes prepárate bien lee mucho hay técnicas que te relajan aprende a conocerte para saber que te calma tú meditas o son otras técnicas fíjate que he aprendido cómo meditar pero no medito rezo mucho rezo mucho pero no rezo el padre nuestro está en los días no no yo hablo mucho con dios a mí ayudar a hablar con dios me ayuda mucho pido siempre mucha paz leo mucho cómo se consigue la paz y sé que por ejemplo una de las maneras de atraer la paz a tu vida siendo agradecido contando tus bendiciones ese es uno de los caminos a la felicidad porque te da con el agradecimiento llega la paz la tranquilidad y pues por supuesto la felicidad te voy a contar un ejemplo así concreto la semana pasada el domingo estaba yo en mi casa y me metí en la piscina y puse a oprah winfrey oprah yo le creo mucho a oprah winfrey la admiro mucho me gusta mucho su filosofía de vida oprah winfrey apareció en mi vida en la época de cristina era claro exactamente la obra latina la he seguido desde que empezó y admiro mucho su carrera y su manera de ver la vida y yo necesitaba el domingo pasado calmarme y agarré y puse youtube oprah winfrey y puse lo primero que puse ella empieza a hablar de su relación con dios creo mucho ya en las señales y ya los 58 si de algo estoy segura es que esta vida marial es como una universidad y todo lo que te manda la vida dios como tú lo quieras llamar son cursos para que tú aprendas entonces yo sé que cada vez así no sepas cuál es el a ver qué es lo que tienes que aprender exactamente a lo mejor es paciencia a lo mejor es compasión todos tenemos cruces y que te voy a contar a ti de eso y muchas veces digo pero por qué me está pasando para qué me está pasando que tengo yo que aprender ayer mismo yo soy muy impaciente le tengo miedo al avión mi hija estaba montada en un avión desde las 2 de la tarde la bajaron la subieron tal que se fue a las 10 de la noche esas 8 horas yo me puse a hablar con dios y le dije ok tú quieres que yo sea paciente yo voy a ser paciente y así o sea con el cosito adentro nunca lo cuestionas nunca cuestionas las decisiones de dios porque por ejemplo hay algo que tú dijiste a mí me llama mucho la atención o me llamó la atención en ese momento que dice dios nos da regalos envueltos a veces en envoltorios feos a veces en envoltorios que no nos parece eso lo he aprendido o sea y una de las cosas que me pasó fue cuando se acabó todo lo que yo hice en telefutura yo decía que yo era como el arquitecto de las torres gemelas que un día se levantó y no había nada telefutura se me acabó de la noche a la mañana y me nombran productora ejecutiva despierta américa yo tenía tres meses de contrato y era un show que yo no te quedaban me quedaban imagínate y yo dije bueno me quedo aquí este tiempo y me voy después porque esto no va a ser para mí no era un programa que el horario no me gustaba yo nunca había hecho un programa digamos serio mis programas eran de chismes y las madrugadas son duras las madrugadas una semana yo le había dicho a mi mamá me da un pesar de la gente despierta américa porque los fines de semana se les acaban antes porque los domingos se tienen que acostar más temprano y a las dos semanas estaba yo haciendo eso y donde más feliz he sido profesionalmente entonces por eso yo digo a veces ese regalo es como cuando tú dices ay no a mí no me gusta el sushi pruébalo no empieces a hablar y a lo mejor no te va a gustar la primera vez pero ahí está porque esos sabores adquiridos eso pasa también y pero por eso siempre has confiado en dios mucho no siempre he confiado en dios y he pasado momentos difíciles de hecho estoy pasando ahora un momento difícil que cuento en mi libro y el que tú me has ayudado mucho tú eres parte de mi libro nunca te conté ya el libro se entregó pero fuiste parte del proceso y fuiste parte del curso mi mamá hace dos años ni habla ni camina por el COVID el COVID y otra y otra condición y escribí el libro sobre eso porque porque esa yo soy hija única y ha sido claro imagínate ha sido mi gran porrista siempre digo que ahí sí siempre digo que que mi mamá fue la primera que me aprobó mis sueños y y era la vivía conmigo vive conmigo yo tengo una sola hija yo soy muy mala ama de casa entonces mi mamá era la dueña de la casa y y era la productora ejecutiva de mí de mi familia no y y de pronto pasa esto o sea todos nos quedamos como que pasó ya parece que tenía una condición que se llama esclerosis lateral primaria y el COVID la aceleró entonces en ese momento esa luzma de la mujer de mis sueños que todo le parecía posible empezó a cuestionarse cuántas veces yo le habré dicho a alguien levántate vuela y tenía las alas rotas exactamente este libro se llama cuánto cuánto te pesa lo que te pasa sale en febrero y y cuento el momento en que empezó a cambiar mi historia y lo que hice fue que conté tu historia por ejemplo y como tú me ayudaste y como la vida fíjate tú tú no sabes esto tú me pusiste que yo presentara tu libro sí te pedí eso son cosas que uno no entiende y yo hace cuando tú perdiste a tu marido yo recé por ti no éramos ni amigas entonces mira como la vida da vueltas y por eso he llegado a la conclusión de que esta vida es como una gran universidad donde te toca pasar cursos muy difíciles muy duros y tú eres la que decide si los repites o echas para adelante si te quedas allí ajá trabado en el cuestionamiento y sabes que esta mañana volví a ojear tu libro y pues al ojear hubo esas cosas que pasan en la vida diosito diosidades como dicen no y precisamente me topé con esto que dice y yo también estoy pasando por un momento no te creas medianamente complicado tiene que ver también con salud por cierto y eso te lo cuento después pero todo va a estar bien porque fíjate por ejemplo cuando yo leí esto dice la fe siempre esa llanta de repuesto que hará que continuemos el camino nunca la pierdas porque en caso de emergencia siempre podrás usarla para continuar por la carretera que conduce el éxito y seguir adelante y el éxito en este caso creo que es precisamente la paz esa paz personal que necesitas y luego seguí ojeando y dice igual tu vida se enriquece en la medida en que puedes hacer que otra persona siga creciendo eso es algo que tú has hecho a lo largo de tu vida porque es impresionante la cantidad de personas que ha ayudado Luzma y tú sabes que a veces me da esta pena cuando la gente me lo dice y yo misma me cuestiono yo porque yo soy así porque pero porque te cuestionas que ayudas a tantos no cuando me lo dicen a mí chiquín quiera delgado me dice que yo soy AT&T que yo conecto a el mundo y es algo que nunca ni lo no es una estrategia no pensé voy a hacer esto es como que me ocurre me pasa me gusta lo disfruto igual que disfruto hacer que las cosas sucedan como productora también me gusta te voy a conectar vas a hacer esto y he aprendido y eso y lo confirme escribiendo este último libro que crear felicidad me da felicidad claro ayudar a otros da felicidad exacto entonces es la manera que yo tengo quizás de ser más feliz de no sé de poder regalar felicidad y eres el tipo de persona que se da cuenta cuando necesita ayuda y la pide o no o te cuesta si no yo yo sí me doy cuenta yo sí me doy cuenta lo que pasa es que me no quiero no me gusta hacer sufrir a la a la demás gente ok fíjate lo curioso te preocupa lo que pueda lo que pueda hacer sentir lo que tú estás pasando a otras personas sí exactamente y fíjate que en este momento lo estoy descubriendo gracias a esta conversación contigo mirándote a los ojos te estoy contando hace dos minutos que me encanta dar felicidad entonces cuando me pasa algo a mí quizás digo yo puedo resolverlo y sé cómo resolverlo y busco la manera y las armas pero no voy le digo a gente que quiero ayúdame porque estoy triste porque no quiero que esa persona esté triste o que se preocupe claro pero es necesario la ayuda si no es necesario y tengo y tengo créeme que tengo mi grupito pero elijo muy bien como la manera de decirlo para no preocupar a la gente no me gusta victimizar yo odio eso yo odio a mí no me gusta victimizarme no me gusta quedarme en ese rol de víctima a pesar de que seamos víctimas de la vida y de pruebas que nos pone dios muchísimas veces pero también odio el tema de hacerse la sufrida y quedarse la víctima de este libro que como te digo se llama cuánto te pesa lo que te pasa lo pensé mucho porque es muy diferente al resto claro no es lo mismo decir sabes que yo soy miedosa te voy a enseñar lo que me lo que me ha enseñado a mí a decir estoy sufriendo mucho y te voy a enseñar lo que me ha aliviado a mí porque ahí sí soy víctima exacto y escribía y borraba y seguía para adelante y echaba para atrás y pero un día dije sabes que este libro va a ayudar a mucha gente entonces porque estamos viviendo una una época de la vida donde somos como una generación de gente feliz y bonita en instagram exactamente totalmente y es mentira o sea no es 100% nunca está todos los días es un minuto de tu un segundo es lo que dura tomar la selfie y eso quiero que la gente porque mucha gente piensa que en el caso tuyo que eres persona pública y eres tan linda y tienes un marido tan divino y unos hijos bellos y ves esa foto y dices ay qué rico paella te viene perfecta y resulta que no uno también llora uno pasa trabajo uno se preocupa tiene los mismos problemas muchas veces que otras personas y no se imaginan y de y tratamos de hacer lo mejor posible con lo que tenemos con las herramientas que tenemos para enfrentar los cambios el cambio que tú estás teniendo en tu vida con lo de tu mamá es demasiado fuerte muy fuerte cambio todo cambio todo y eso es algo yo lo hablo también en el libro con los distintos tipos de duelo cuando el médico te dice por ejemplo que está pasando que hay un cuadro de salud y te toca entender que ya tu vida como la conocías ya no está ya no existe ni va a volver a ser así va a volver a ser otra cosa otra cosa pero lo que tú construyas exactamente a partir de ello de ello cómo construyes a partir de un cambio tan duro que te mueve la vida como la conocías un presente mejor para aspirar también a tener un futuro quizás un poco más estable opción yo allí puedes encontrar el apoyo que necesitas para sentirte cada vez mejor cuidando tu salud mental y tu bienestar emocional la terapia puede ayudarte a ser realmente tu mejor versión tienen cerca de 300 especialistas uno de ellos cualquiera te aseguro que te va a ayudar a dar herramientas para que puedas estar mejor anhelas una vida mejor sentirte mejor sobre todo pues escanea el código que estás viendo en pantalla ese código qr allí te va a llevar a la información y donde puedes hacer también todas las preguntas que quieras si no si me estás escuchando pues en el link que tienes en la descripción de este episodio vas a encontrar también más información elige ser feliz y comienza a trabajar en ello con opción yo gravity que es gravity gravity es el estudio donde grabo por ejemplo mi podcast es un one stop studio que te va a ayudar realmente a producir el contenido hacer el contenido que tú quieras se trate de un podcast como es este caso como es por ejemplo vídeos fotografías cualquier tipo de contenido tienen todo la iluminación las cámaras tienen sala de maquillaje tiene un equipo maravilloso que te atiende con una sonrisa un buenos días buenas tardes buenas noches pero que además va a contestar a todas las preguntas y todas las inquietudes que puedas tener si quieres tener un poquito más de información sobre gravity y su equipo pues entonces ingresa a gravity.com o también los consigues en las redes en arroba gravity para conocer por supuesto un poquito más sobre ellos y todo lo que puedes hacer aquí en el caso mío lo primero que hice fue construir un equipo de ayuda que también es triste porque sé que hay gente que no tiene los maneras para lograrlo y por eso pienso mucho en esa persona que está en su casa cuidando a su papá su mamá su hijo y sueña con hacer algo y no puede el primer viaje que yo hice después de pandemia fue a puerto rico y siempre en las filas de cuando terminan los eventos que yo firmo libros el 90% de las personas me dicen es que tú sabes lo que me ayudó tu libro yo estoy acostumbrada a eso y me siento feliz y agradecida fíjate lo que es Dios en ese primer viaje que además era el primer viaje que hacía ya con la situación de mi mamá todas las personas ninguna persona se me acercó a decirme tu libro me ayudó fíjate todas compraron el libro ahí el arte no quedarte con las ganas y venían y me contaban una historia de ellas que me ayudaba a mí una me dijo yo quiero escribir un libro pero tengo un hijo enfermo y lo estoy cuidando hace 20 años yo pensé cuidando hace 20 años ok la otra llegó con un caminador y claro como estoy tan vulnerable le digo ay qué te pasó ya puedes caminar porque yo voy al revés claro yo veo lo bueno y uno estoy empezando a perder la movilidad y tengo que estar con el caminador y yo pensaba todo eso y era como Dios diciéndome todos tenemos una cruz todos sí señor y todos nos tenemos que ayudar o sea todas esas por eso por eso quizás con este libro que lo leeré por supuesto una vez que ya te lo voy a regalar el primer día que salga es tan importante más allá de lo que estabas hablando de si tienes los medios o no para poder ayudarte quizás en una situación la realidad es ir a cómo te sientes a lo que está pasando internamente no tienes que ayudarte primero tú porque esa persona enferma depende de ti en mi caso yo sigo con mi misma vida o sea yo tengo cada vez más responsabilidades profesionales que me gusta y además me gustan porque le hacen muy orgullosa a ella claro una de las cosas que me sucedió durante este proceso es que jorge ramos me eligió para ser productora ejecutiva de algo personal que es su programa que está increíble sí y y yo dije dios mío me va a tocar viajar y le conté a ella y me dijo acepta qué orgullo que tú trabajes con jorge ramos y siempre se lo digo a él que maravilla que tú le has dado esa felicidad a mi mamá entonces y tengo más responsabilidad y vivo pendiente del teléfono pero es la manera que yo tengo de primero de hacerla feliz a ella y segundo de seguir yo construyendo mi mundo exactamente para yo estar mejor y poder porque imagínate si yo me tiraron a llorar en una cama que pasa pero es que eso es lo que te decir por ejemplo con respecto a este libro más allá de que tengas y es parte y eso lo sabemos cuando hay personas que dicen porque me pasa a mí claro porque yo no tengo dinero porque yo no tengo esto tristemente cuando pasan ciertas cosas como esta igual como el cáncer lo hablo no discrimina puedes tener muchísimo dinero pues no tener dinero puede ser adulto no importa porque en realidad peor aún puedes tener todo el dinero del mundo y no puedes hacer nada steve jobs le pasó por ejemplo por ejemplo entonces realmente creo que lo importante cuando tú plasmas parte de lo que pasa en esta a través de un libro en las líneas estás ayudando a otra persona porque realmente conectas con lo que puede estar sintiendo con esa desesperación con esa decepción con esa incertidumbre de ella y ahora qué yo quiero yo quiero con ese libro que fue lo que tú hiciste conmigo con el tuyo es como dar ese abrazo es como agarrar a la gente de los hombres y sabes que aquí estoy a mí también me está pasando algo maluco no estás solo no estás solo es que es eso porque uno se siente muy solo en el proceso exacto y no y no y y llegar al punto que empezó en el que empezó todo o sea no tienes que paralizar tu vida tienes que seguir tus sueños tienes que seguir para adelante con el dolorcito una de las cosas que yo aprendí es que el dolorcito sigue ahí siempre pero alrededor del dolorcito hay que construir felicidad si uno sigue yo digo que uno puede crecer alrededor del dolor el dolor va a estar ahí siempre y aprendes a vivir con eso pero puedes crecer como persona y hay otra cosa que es impresionante porque me hizo pensar y digo si tienes toda la razón y es que los mejores guiones los escribe Dios es yo siempre lo digo eso en el momento en que yo le empecé a dar esa responsabilidad a Dios llegó la paz a mi vida hay veces que tú no entiendes claro ese cambio yo lo yo siempre lo comparo al rundown o a la escaleta de los programas yo siempre he trabajado un programa en vivo y en el caso de despierta américa tiene cuatro horas y nosotros hacemos una reunión a las 11 de la mañana el día antes y creemos que va a ser así y de pronto algo pasa y cambia así es la vida así es la vida y en el caso del del rundown pues uno es el productor ejecutivo y dice no 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 vayamos primero a nueva york y así es Dios arriba así mismo tú tienes tus planes hechos pero claro Dios es el que el que al final dice si sí o si no y por eso es muy importante alimentar la fe alimentar la fe la fe está ahí y nos enseñan desde chiquitos pero cómo tú vas a hacer para que esa fe crezca y no sé y no y no la cuestiones que nos pasa y está bien todos a todos nos pasa exacto pero pero al final siempre tiene que ganar la fe ojalá de verdad y yo creo que eso es lo importante tratar de tener esa fe esa fuerza porque te ayuda es una fuerza interna que te ayuda realmente es agarrar ese segundo aire para volver a intentarlo estás hablando despierta américa tienes muchísimos años en desperta américa pero la televisión la forma de consumir ahora el contenido ha cambiado muchísimo y hablando de cambios también qué debería ser la televisión para poder sobrevivir en el tiempo para poder seguir no sé si en paralelo porque ya sabemos que ahora la mayoría consumes a través de las plataformas pero tú como productora ejecutiva de un programa te preocupa mucho me preocupa aparte que esto es crónica de una muerte anunciada no lo dijeron es como el calentamiento global que oíamos hablar de eso y ahora estamos que no aguantamos el calor exactamente eso pasa con la televisión yo me acuerdo que hace unos seis años yo tomé un curso en cambridge y eso fue una de las preguntas que le hicimos a uno de los profesores y decía no va a desaparecer nunca va a desaparecer la manera en que la consumimos entonces nosotros vemos televisión como ese aparato de que está en la pared pero esa televisión estamos viendo vix estamos viendo netflix estamos viendo hasta los vídeos nosotros entonces lo que tenemos que darle prioridad al contenido contenido el contenido siempre va a ser el rey y ahí está la prueba cuando tú tienes un buen contenido la gente llega definitivamente lo que pasa es que ahora es más difícil porque ya hay mucho más competencia para ese contenido y también hay algo a lo mejor por la dinámica de la vida de todos y está ritmo cambiante y es que la mayoría de las personas ahora escogen el contenido en el tiempo que ellos quieren verlo exactamente ya no hay eso que en inglés se llama appointed appointment television exactamente esa cosa que había antes que a las 10 de la noche todos nos reuníamos a ver la novela ya no ya no entonces hay que entender que si está cambiando los hábitos del televidente totalmente los hábitos nuestros también cambiaron como nosotros somos televidentes y hay que esforzarse por producir el mejor contenido en una época complicada difícil yo soy muy competitiva y yo te juro mariales que yo me estudio el minuto a minuto de mi programa yo sé exactamente qué funciona qué no funciona y hay que en el caso de los que dirigimos programas de televisión o de todo porque ya olvídate de televisión de radio de que digital pero los medios los medios de comunicación tenemos que estar muy pendientes de que en realidad quiere la gente escuchar y ver y en tu caso que tienes una posición tan importante tomar decisiones a lo más difícil de fíjate le doy gracias a dios de que la vida me haya puesto siempre en programas en vivo porque el hecho de trabajar en vivo me ha hecho una experta en tomar decisiones rápidas eso no quiere decir que sean buenas fíjate ahorita ya no la luz más está diciendo que hay que tomar decisiones rápidamente no yo tengo la experiencia de no quedarme trabada para tomar una decisión por la manera en que funciona ok hay una mezcla de eso que te decía de entender a tu audiencia de conocer lo que le gusta de saber qué funciona y qué no para tomar esa decisión en el caso mío yo soy de tomar decisiones rápidas pero no escuchas tu instinto sí y vas a un poco en la experiencia hay una mezcla de diría que hay un 80% de de vámonos por este lado porque yo sé que por aquí va a funcionar y un 20% de valor en eso soy valiente de sabes que si no es ahora nunca yo no me puedo esperar 24 horas más para hacer esto a mí yo tenía una jefa que me decía como tú puedes tomar esa decisión ya y le dije que si no cuándo claro entonces fíjate a medida que hemos ido hablando me doy cuenta definitivamente que eres más valiente que miedosa tal vez más atrevida soy una atrevida maravillosa eres una atrevida y hay algo que también que me gusta y es que preguntas mucho pero es muy curiosa curiosa sí fíjate que yo a veces digo que lo más importante para ser periodista la curiosidad si tú no eres curioso no puede ser bueno te da pena preguntar nunca me ha dado pena y esa es otra y lo hablo mucho con jorge ramos que jorge es muy psicólogo y siempre con me conoce bien y siempre está pendiente de mis miedos y mis cosas y lo hablamos y me dice es raro luma porque tú eres miedosa y tímida él es también tímido pero en el trabajo no entonces es como que en el trabajo no me da pena preguntar ahí te pones tu capa sí también también hay me estás conociendo los estás hablando con luz más los 58 a lo mejor la luz más de 24 no era así era más respetuosa ya o no ya no ya no tengo nada que ya no me quiero quedar con las ganas te gusta la edad que tienes me encanta me encanta me fascina porque antes se le tenía tanto miedo a la edad yo 40 50 50 50 era como que yo me acuerdo cuando mi mamá cumplió 30 y 30 ahora no dice han casado ahora son una muchachita claro imagina yo creo que es precisamente es porque nos poníamos edades para todo a los 20 tienes que estar casada a los 25 tienes que había mucha presión había presión ya no ya las mujeres hemos aprendido que cuando cuando nos toque cuando querramos a mí los 50 si si fueron importantes fue como un numerito que me asustó así te asustó si claro si me asustó y por eso hice todos los cambios y además todo fue planeado entonces fue bueno buenísimo buenísimo y no me gusta no me gusta no tengo canas o sea no tengo estoy llena de canas pero no me gusta que se me vean me cuido porque como te gusta verte exacto sí pero pero no no sé no me imagino luz más de viejita no te imagino no mi retirada retirada a mí también bueno me veo más tranquila viviendo más tranquila así porque mi ritmo de día es como muy acelerado y el tuyo también sí mucho mucho no te imaginas por ejemplo despertándote después que salga el sol todos los días no me imagino no ya te acostumbraste a la madrugada no se acostumbra que durante mucho tiempo yo decía mi cuerpo no se ha enterado que yo trabajo en despierta américa porque porque yo despertaba con el despertador pero después de la pandemia no sé si fue el COVID no sé si fue lo de mi mamá no sé si fue la vacuna ya yo a las 4 de la mañana estoy con el ojo pelado sin despertador menos sí claro ya también el hábito de todos los días pero pero justo pasó ahorita antes no yo llevo 12 años ahí y esos 10 primeros años yo yo por mí siempre bromeaba y decía la mujer de mis sueños por dormir lona eres la mujer de tus sueños totalmente y de eso estoy segura y por eso le puse ese nombre al libro no hay nada mariale que yo escriba que sea mentira o sea donde si tú eres muy honesta muy real soy muy verdad y sobre todo escribiendo es cuando más honesta soy a lo mejor te digo que permite ser vulnerable sí total porque he aprendido que que cuando lo cuento otra persona va a decir sabes que si a ella le pasa a mí también me puede pasar y por eso un sábado estamos tú y yo aquí que pudiéramos estar en la maca en la casa estamos hablando para ayudar para ayudarte a ti para ayudarte a ti que quizás estás pensando ay dios mío no voy a poder sabes que si ya pudo yo pude tú también vas a poder y somos todas igualitas y sabes que me me llamó la atención también de otro de tus libros el arte de no quedarte con las ganas llegó llegó la hora de ganarle al tiempo cómo le ganas al tiempo bueno fíjate eso tiene que ver con lo de los 50 déjame ganarle y apurarme o no tuvo que ver con la pandemia ok tú sabes que cuando cuando nos quedamos todos en la casa yo me aterré un día que yo no sabe instacar y de pronto empezó empecé a usar instacar y desde que es esta aplicación que te lleva lo el mercado a tu casa decía usted ha ahorrado 27 horas esta semana yo me pasaba 27 horas en poblis yo no puedo creerlo y ahí empezó a darme cuenta me empecé a dar cuenta que no volví a hacerme las no fui a la peluquería hacerme las uñas y el pelo que no volví al mall y cuánto tiempo yo pasaba haciendo cosas que no me iban a que no era que podía haber hecho otras y yo escribí ese libro durante la pandemia lo escribí en tres meses pero te voy a decir una cosa por ejemplo con el tema de las aplicaciones y que uno ahora está acostumbrado a comprar al menos en eeuu todo online yo no volví al mall después de la pandemia yo tengo yo voy por algo puntual que está obligada si uno compra y lo recoge pero de esa caminada yo no volví a hacer pero sabes que me doy cuenta que hay veces que inclusive por ejemplo el supermercado el ir a hacer el mercado con el café es como que ok un momento de relax bueno yo siempre digo yo siempre digo y aquí no aquí no nos van a pagar anuncios que target y publics me desestresan exactamente mi hija también mi hija se la pasa en target y yo voy al supermercado y voy sabes tranquila pero en este caso fue como un llamado de atención claro y este libro a mí me ayudó mucho a aprender a manejar mejor mi tiempo no total aplicar exactamente porque en el camino hacia los sueños perdemos mucho tiempo y hacemos cosas que no tenemos que estar haciendo que no hay que no es prioridad pero porque lo hacemos en mi caso a mí me cuesta mucho decir que no claro el poner límites es difícil muchas veces de ponernos de segundas entonces tenemos que ir a hacerlo de los hijos primero hay que hacer todo exactamente yo creo que hay que ser un poquito egoísta y decir sabes que hoy no puedo no para no no ser así siempre pero elegir esos días en que son para ti que los necesitas te cuenta cuando los necesitas porque si no explota si no pregunto a mis hijos que a veces pego gritos así de la sala a ellos les conviene que estemos relajadas a ellos les conviene si como dicen aquí hay algo dice esposa feliz vida feliz en este caso mamá feliz definitivamente vida feliz luma tu momento estelar cuando es cuando sabe una persona que su momento estelar mira mi momento estelar lo aprendí a disfrutar después de la mujer de mis sueños siempre digo que mi momento estelar fue cuando nació dominique que fue cuando me convertí en mamá que fue como además la ven con su hija y la cara de felicidad de orgullo dios mío y nunca se me va a olvidar que tú fuiste tan nice tan querida con ella en un evento dominique siempre me dice la gente pensara que yo tengo 10 años como tú hablas de mí pero es mi única hija normal mi momento estelar fíjate lo bonito de ese libro es que yo escribí la mujer de mis sueños e invitaba a todo el mundo a que disfrutaran los procesos porque lo que nos pasa es que vivimos tan rápido y hacemos todo por querer lograr las cosas y no disfrutamos ese ese momento entonces el momento estelar es esto para mí es un momento estelar he aprendido a disfrutar y a estar presente porque porque sé que estamos ayudando porque estamos hablando sabroso porque yo sé que esto se le va a quedar en el corazón a la gente momentos ha cambiado también la cómo se dice el concepto porque ahora veo fotos de mi familia que no estábamos haciendo nada y éramos felices y quizás en ese momento no había nada para celebrar pero solamente el hecho de que no estuviera pasando eso es maravilloso que no disfrute ese momento y eso si usted mira para el lado y no hay enfermo ya disfrútese que ese es un momento estelar y sabes que es que está buscando el teléfono justamente porque en esta fotografía que tú pusiste como un tvt por cierto hace no mucho no sé si porque esa fue una de las fotos para la portada de ese libro exactamente hay pues cosas tan bonitas que escribiste pero la realidad es por ejemplo es esa sonrisa que pintas en tu cara mirando al cielo después de todas aquellas lágrimas que derramaste ese es un momento estelar ese es un momento estelar es mirar arriba y decir gracias gracias porque hoy no hay un problema exacto porque los problemas que hay no son debido a muerte gracias porque hoy no me duele nada yo recuerdo cuando yo dije eso la primera vez lo pensé pues yo estoy operada de la columna de las dos rodillas y bueno diosito ya sabemos después lo hablamos pero sabes que después lo hablamos una de las cosas que yo digo en el libro es que no queríamos que nos escogieran en el caso tuyo como guerrera exacto yo no quería ser guerrera pero me tocó pero me tocó porque estoy asumiendo mi rol haciendo tu curso estoy asumiendo mi rol lo mejor posible pero he pasado pues por supuesto por mucho y la verdad que yo recuerdo que con toda la recuperación de estas operaciones yo vi a ciertas tonterías para los demás como el agacharse normal el sabes doblar las rodillas y yo decía dios mío yo quiero poder hacer eso otra vez y no sentir dolor porque el no sentir dolor en tu cuerpo es una bendición y muchas personas lo dan por sentado porque andas corriendo porque andas en el día a día en el apuro y no te das cuenta que cuando realmente pasa eso yo decía que yo no quiero sentir dolor en este caso porque quiero sentir todo lo bonito pero es una bendición entonces hay que aprovechar esos momentos a aprender a apreciar te voy a decir algo te vas a quedar paralizada con lo que te voy a decir sabes con lo que yo sueño que mi mamá me conteste el teléfono claro que lo hace todo el mundo por ejemplo pero fíjate también otra cosa tengo una amiga cuya mamá tiene alzheimer mi mamá y yo nos comunicamos a través de mensajes de texto y a través de un tablerito que ya tiene y el otro día estábamos hablando y me decía mi amiga lo que yo soñaría o agradecería que mi mamá me mandara un mensaje de texto entonces esa es mi mamá se acordará de mí o que mi mamá exactamente entonces ahí está hay que agradecer en el caso mío tengo que agradecer que mi mamá que después de vieja pero pero se puede comunicar contigo exactamente y tiene la cabeza mejor que la tuya y que la mía gracias a dios entonces y cuando antes en su vida real ella lo único que sabía era contestar y colgar ya no sabía ni tomar una foto en el teléfono ya aprendió después de que tiene de que tiene esta condición porque tenía que aprender a comunicarse entonces esas cosas quedamos por sentadas quedamos por sentadas eso son los momentos estelares esos son los momentos estelares y son los que hay que agradecer y luma tu mamá no le gustaría ya que tú escribes quizás en algún momento escribir también tú sabes que sería bonito si en este libro yo no la involucré mucho porque no quiero que sienta que yo estoy sufriendo por ella porque una de las cosas que me da que mi mamá es hija única y fue muy consentida fíjate que yo siempre digo que ella hizo mejor trabajo conmigo que los papás de mis abuelos con ella y mi mamá nos ha dado a todos una lección de valor y de fortaleza antier por ejemplo yo le dije mami escríbeme qué te gustaría hacer yo te cumplo el sueño que tú quieras y me ha contestado estoy viviendo en la mejor etapa de mi vida imagínate entonces eso para mí es como qué lección qué lección de vida ella está apreciando a pesar de lo que está pasando está apreciando que te tiene exacto y ella dice que tiene una nieta maravillosa también sí entonces sí me hubiera encantado pero pero que a propósito conté muchas cosas en el libro que ella me ha enseñado pero me da tristeza involucrarla más porque como el libro si cuento yo lo que siento a ella no le digo claro y por ejemplo esta entrevista no creo que la vea no la voy a no se la voy a mostrar porque no quiero que sienta que me está causando sufrimiento quiero que entienda que estoy aprendiendo de ella pero sabes que y eso lo lo escucha hace un tiempo y me parece algo muy bonito lo que pasa es que es muy difícil asimilarlo en el momento pero cuando hay dolores porque hay amor totalmente totalmente mira qué bonito sí y han tenido muchísimos momentos de alegría de disfrutar de compartir y todavía no quizás como quisieras pero está aquí no eso me dice el gente como yo digo que las señales las manda dios uno de sus terapeutas un señor muy querido que baila ese ejercicio me contó que su mamá que había perdido a su mamá durante la pandemia y me dijo tú tienes la tuya aquí y mira qué bien está de la cabeza entonces ese señor quisiera tener a su mamá como yo totalmente y poder hablar y poder hablar sabes por eso es la vida y esa es la vida yo creo que yo creo que esa es la vida y por eso es importante que hablemos de esto porque hay una hay un chiste que me contó a mí lourdes stefan y yo siempre y lo cuento en mi libro y es que un tipo va donde dios y le dice yo mi cruz es muy pesada yo la quiero cambiar y dios le dice desde el cielo ok escoge la que tú quieras y dice aquella esa es la que tienes tú yo cuando lourdes me contó eso me lo contó en la sala de maquillaje despierta américa aprendí tanto sí que no hay que quejarse hay que hay que aprender hay que aceptar la lección que nos están mandando exactamente yo ayer oía precisamente que los sufrimientos purifican el alma no quiere uno que le purifiquen el alma no pero 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 aparentemente así uno aprende pues es no y hay que aplicarlo porque para qué vas a sufrir no totalmente totalmente el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional exacto puedes quedar en el sufrimiento vas a sufrir con el dolor por supuesto pero es tu decisión si te quedas viviendo totalmente lusma hay algo que me gusta mucho japonés que he ido aprendiendo con todo esto que está así como el kintsugi que es el arte de reparar el arte centenario de reparar con oro las heridas los los en este caso las vasijas rotas para darle una nueva vida y que inclusive pueda ser mejor y más bonita hay otra palabra que se llama y que es tu misión tu propósito de vida tu misión cuál es servir lo tengo clarísimo cuando decidí ser periodista yo quería hacer un puente entre la noticia y la audiencia o sea fui muy simple a medida que la vida me fue poniendo en diferentes puntos y cuando ya me dejó en despierta américa ya llevo 12 años ahí entiendo tan claramente que la misión es informar para que podamos los latinos en eeuu tomar buenas decisiones y eso es servir y entretener es servir y y contarle el último trend de tiktok y cómo limpiar los tenis con algo que tú tienes en tu casa eso es servir entonces lo tengo clarísimo mi misión es servir tu misión es ayudar a muchísimas personas y créanme que lo hacen y si en algún momento tienen la oportunidad de conocerla en persona no la van a amar vas todavía porque la energía que esta mujer tiene es maravillosa mira quien habla luzma la última pregunta a ver que es la felicidad para ti la felicidad para mí es mi familia lo tengo muy claro si ellos están bien yo estoy bien definitivamente eso ayuda mil gracias me encantó compartir contigo yo te quiero un montón te quiero te quiero te quiero de verdad esos angelitos que me puso la vida en mi camino ella es parte de mi gente luminosa por si acaso si no lo sabía y te voy a contar una historia a mí no me gustaba mi nombre en serio por luz luz María me lo puso mi abuela yo soy nieta única también mi abuela se llamaba luz también sí bueno y yo decía ay es que luz María es como ay como y de pronto empiezo a escribir y la gente me empieza a decir tú eres luz para mi vida y eso era eso es otra lección hay un porqué definitivamente ay mil gracias y a ustedes también mil gracias gracias a ustedes por escucharnos por acompañarnos hasta la próxima y muchísimas gracias a mis aliados y amigos por ayudarme a hacer posible este podcast ¿quiénes son ellos? Gravity Opción Yo en la producción Lila Alvarado y Rebeca Herrera pero también en la edición está La Colmena Films en manos de Carlos Enríquez Lila Alvarado Lila Alvarado Lila Alvarado Lila Alvarado